Hoy quiero hacer una oración a favor de tu familia, de tu hogar que ha sido fuertemente atacado. El enemigo ha querido desintegrar, dividir, poner contienda, problemas y día tras día sufres por esto. Quiero que en esta hora cierres tus ojos para declarar una palabra de restauración, de unidad, de liberación, porque hay batallas que más que físicas son espirituales. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, nos acercamos a ti, a través de tu Hijo amado Jesucristo, creyendo que tú eres un Dios todopoderoso. Tú conoces, Señor amado, la necesidad, Dios, de cada persona que en este momento se une conmigo a través de esta oración. Tú conoces la condición de cada hogar, de cada familia, Señor. Por eso en esta hora, en el nombre de Jesús, vengo declarando una palabra, Señor, sobre esa mujer, sobre ese hombre que en fe en esta hora clama. Padre, creyendo, Señor, que tú vienes trayendo restauración a ese hogar, unidad a esa familia. Llévate todo espíritu de contienda, todo espíritu de destrucción. En el nombre de Jesús de Nazaret, todo lo que colocaron para que ese hogar, para que esa familia se destruya, hoy se cancela en el nombre de Jesús. Por el poder de tu palabra, que tu gozo, que tu paz reine en cada familia, Señor. En el nombre de Jesús y todo lo que estaba oculto, todo lo que enterraron, toda maldición que lanzaron, queda sin poder y sin autoridad, Dios mío. Bendecimos cada vida, cada familia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y Amén. Déjanos tu nombre en uno de los comentarios para seguir orando por ti. Creemos que la obra que Dios empieza contigo y los tuyos, Él la perfeccionará. Bendiciones.